Música 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé. Tu regreses con un poco de miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿ どú puedes ver, sé. ¿De qué pasa? Zona. Además el experimento en el video. Seminilla. ¿No sabras encima del tiempo? Si no ¿no acíamos que manera de reformar a ese tiempo? ¡Suscríbete al canal! 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 pero se quedó a ti. Yo me quedé con ella. Pero ahora me quedé con la razón por la que tú eres tan pobre que me quedó. ¿Por qué? Yo me quedé con ella. 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 Que no me quedé con ella. ¿Qué le sabe la verdadera de la izquierda? ¡Aaah! No me quedé con ella. No me quedé con ella. Ni tan, ni tan. Ni tan. Ni tan ni tan. Ni tan, ni tan, ni tan. Si tienes tu cabeza. ¿Para de la izquierda? ¿Para de la izquierda? ¿Para de la izquierda? Ha! Good for you. Please keep your head wet. Keep crying. Why are you following me? I don't know why I'm following you. Then stop following me. I don't want to. What problem? I, Ikenna, is bigger than any problem that will come around you. Okay? So hear me out first. We can't sit here and wait for that evil girl to take us as food. We have to teach her a bitter lesson. She will always leave to remember. What are we going to do? This is what we are going to do. I don't just know that. Oh, oh, let me see. Why are you girls looking for me? Did I run for me actually? That's a shame what we are looking for. That's more what we should be talking about. See, listen to me. Whenever you've taken my Ikenna to, you better go and bring him out. Or, you know, like what will happen to you. Whoa, 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 whoa. I hear people begging her a word. I don't get it. Come on, what is your name? And what did you do to Ikenna that made him to follow you? I did nothing to you. You're a liar. I saw you. You looked at him and he followed you. Really? Yes! What? Come on. Are you working out on us? Eh? leri I見て. Yes! I already knew all this Мыли. Look at me. Now I'm going to burn myself. Okay. Tranquist to me! ¡Adiós, por favor! ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Brother, believe me. I'm telling you the truth. What truth are you telling me? Let me tell you something. When an elderly one speaks with much infancy, it is not the sweetness of words from your mouth. It is that they say things younger ones like you can't see. You're telling me the truth. Can you digest the rubbish coming out from your mouth? Look. Look back to where you're coming from. And get back that gallon. Don't think I forgot to. Where's Tomas? 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 Me compre... Hace con batalla que el portano... ¡Madame! ¡Madame, ¡évite! ¡Please! Madame... ¡Madame, ¡évite! ¡Madame, ¡vite! Ya no te queme, ah, ya no te queme, ya no te queme. No, ya no te queme, ya no te queme, ya no te queme. Marzin Djokou, espero que te reservas la parte de la iglesia, porque tenemos que darle algo para cerrar la espalda. Por supuesto, por supuesto, este es el mismo. Pero incluso si no le damos nada, la tierra en cuestión es la tierra de mi abuelo. Y mi abuelo es mi heredera. No diga eso, Marzin Djokou. No, nadie está disputando el hecho de que esa tierra no pertenece a ti. Es un hermano de Dike. Tú y yo, todos saben que Dike, tu hermano abuelo, tiene una esposa y un niño. Y ellos están vivos. Pero, Mishonu, Mishonu, Osama, ¿qué tipo de broma es eso? Si no tienes nada más que decir, solo se siente y desirnos y desirnos. Si yo se siente y desirnos y desirnos. Sí. Mishonu. Tú eres enfermo y desirnos. ¿Qué te da el impuesto para que me desirnos en el presente de la iglesia? Me. Te mostro. Se siente enfermo. Yo estoy enfermo. ¿Quién es enfermo? No. 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 Osama, me. Es ok, es ok, es ok. Es ok. Water this. Olang. Just... Try to hear me out. I said to be my woman and I'll close my bomb for you. I am the richest farmer in this community, and the nearest community. Please, Olang. No me interesa. Ibeco 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 We are here to give you your right. As the first citizen of Ibeco. Ibeco My elders. You are welcome. I thank you very much. This is how we should Ibeco 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 What was the outcome? What was the outcome? Was it not there when the evil cat invaded us? I suggest we look elsewhere for solution. Please my fellow elders. This meeting is not meant for argument Because what is greater than the cricket is trying to force itself into the cricket hole. It is not possible. You are right there. This evil cat must be killed. Yes. I know one strong powerful Azenwai at Abadamporo Let us convert her first thing tomorrow because she alone has a solution to this problem. Better. Yes. We better do that. Tomorrow is too far. I suggest we go now because we don't know what the night we hold for us. I think it's a good idea. I think it's a good idea. Let's start going. I wonder which kind of a no-cut is this? Show yourself if it truly exists. Osunjo, let's become a coach because anything can be a big status. So I suggest we make this a while. No! I am a santo. Ok. yan ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes. Timo. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Si tienes que ق Malinu? Bautamente habrá más de menos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene la actitud de la pagar de dinero para una persona a la otra. Quiere trabajar o no. Si alguien que ha trabajado por trabajar, quiereindo aquella la persona? Buenas tardes, ¿sabes? Buenas tardes. Porque yo te puse de comprar un gran vino de comer. Un gran vino de comer. Yo me puse de una droga, no me puse de una droga. Por eso te puse. ¿Te puse? ¿Te puse? ¿Te puse? ¿Te puse? ¿Te puse? Solo este mañana, me puse tu un baton. Entonces, ¿es esto como vivir tu vida? ¿Te puse? Ven a trabajar en mi farmácia, me puse. No, no. Solo estaría mal en la puse de la gente. No, no, no. No, no. Solo estaría muy mal en mi casa. No, no. No, no. Yo no acabo para hablar de ti. Si no necesidad de tu dinero, no. Porque si tú no puedes ayudar a un hermano que me necesito, no tienes problema. No, no. No, no, no. ¿Quieres nada, no? ¿Cuál es mi madre? ¿Cuál es mi madre? Cuál es mi madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 That is why anytime I want to enjoy town wine I always come here because you give me what I wanted to My brother thank you kita stop acht What is the mean of this El cat, el cat ha empezado el juego. El cat ha empezado a matar la gente. No hay comunidad. Hey! El cat. ¿Quieres que te vayas? ¡Suscríbete! El cat. ¿Sabes que eres un hombre muy estupido? El cat. ¿Y por el cat? Me hace necesitar este panuaje que me guste. Es como si quieres morir. Y yo voy a morir. Pero es desgracia el mango. El cat, si intentas esto la vez, yo voy a arreglar con ti. ¿Puedes imaginarlo? No hay miedo. ¿Quién va a pagar este panuaje que este chico ha acabado? ¿Qué es ese chico ha acabado? ¿Qué es ese chico ha acabado? ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El hombre ha acabado. ¿Para qué? El hombre ha acabado. Lero. El hombre. Peque. 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 Mejor es un hombre. Tú haces tu vida casi casi. Muy bien. El terrorista que había sido el rey de Kento. Me dijeron que te viste a visitarme hoy. Sí. Sé que te viste en un rato para romper el caro. Para evitar el lato entre ellos y el Kento. ¿Cómo te sabías? Estaban en la suerte de los contadores. Estaban así. Pero tú sabes lo que los contadores les han dicho? Él dijo, eso es el mejor lugar que un hombre que hagan en la vida. Ven. Ven. Porque la espalda de los gatos nunca puede tocar. Ven, veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! box! ¡Suscríbete! 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 ¡The town looks like a cemetery! ¡This cannot be my community! ¡How can able-bodied men be running a task-elter? ¡When you ask them! ¡They will tell you! ¡That it is cat sound that is pursuing them! ¡It is cat! ¡Very soon we start hearing sounds of goat! ¡Meh! ¡Dogs! ¡Roo! ¡Roo! ¡Snake does not have sound! ¡Only sss! ¡Sss! ¡No solution! ¡Where will we take? ¡Because now we have two! ¡I take it! ¡No! ¡In case the cat catches me! ¡You know this cat! ¡Go back! ¡Come back! ¡No! ¡Really! ¡Go back! ¡agers! ¡Josengeuse! ¡Yes! ¡Minifiqué! ¡Yes! ¡Incredible! ¡Por ranked Raimlerna outfit ¡Gracias! 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 You can get drunk. ¿Qué he fatto con las cheeks? ¿Y por qué las dos están en la voz? ¿Qué hacéis a los dios? He no señor como esto antes. He creado que está caliente. ¿Por qué estamos caliente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se teniendo? ¿Por qué no se ven? ¿Por qué no se teniendo? ¿Por qué no se atroca? ¿Por qué no se teniendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no están hablando? ¿Por qué no están hablando? Por supuesto, yo pensé que esto era una historia Pero hasta ahora que yo me he visto Me he visto en mí El rey debe hacer algo rápido Estoy contigo No puedo creer mis ojos ¡Suscríbete! He sentido un inclinado Martyna Yo me he visto las orejas Me he visto en mí ¡No puedo creer mis ojos! ¡No puedo creer mis ojos! He sentido un inclinado la desanusación es la tortura a mi alma la desanusación es que me hates por lo que hubiera Simple because my mother was accused of infidelity and a doctrine of which she never committed as crimes. This is ridiculous. This is ridiculous. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué on earth could have taken your mind this far, Chima? What's going on? Visible longer than you came. Yes, I've been here since. I mean, watching your countenance. What's going on, Chima? Talk to me. My brother, I was taken away by six months. Thank you. I was taken away by the recent calamities. The thought of the recent calamities that has been befalling me some peaceful land. Calamities. What calamities are you talking about, Chima? The cat. The evil cat that has been devouring people in this community. I saw it myself. I saw evil cat's corpse. I saw the marks. Chima, are you serious? You saw evil cat's corpse devoured by that cat? Very serious. You see, I used to see it as a hearsay thing. Hey! Hey! But now, I saw it myself. I cannot believe that there is an evil cat existing in this community. Now, the question is, who is next? Hey! Hey! Because the land is no longer safe for anybody. Chima! This is disastrous. It is. Hey! To do something faster. Very fast! The Igwe and the entire community must do something as fast as possible. Hey! Chima! Chima, you see, I have to run another. Hey! 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 Imagine hoping I'd say I am not interested. Don't you understand this? OBDK… Llevar la cabeza de la baranza en el cartón es el único remedio para el problema. Llevar la casa de la baranza en la baranza en la baranza en la baranza. Yes, the gods have chosen you. Where were the gods? Where were the gods when I lost my immediate younger brother? Tying some cat face. Please, baby. Listen up, guys. Since the elders are not willing to do anything to tackle the present predicament facing this community, I think it's high time we visited the king about this. Exactly, you just spoke my mind. I overheard my father telling my mother that they are going to see the Igwe concerning this same issue we are discussing now. So I think it's the right one. My brothers, I think it is no longer news the problems we are facing in this community at the same time. And I would suggest that we try our best and mobilize the youth so we can go and see the Igwe and tell him exactly what is happening. That's very good. You see, this issue is indeed a thing of concern to every individual in this community because no one is safe anymore. Exactly what I was saying before now. I think we should forget everything about these elders since they are not ready to do anything. And go straight to the king. Thank you. That's a wise decision I'm going to see and I'm in full support of it. But we have to inform the youth first. Exactly. Oh! I got you, man. Welcome, sir. And then you must know your power. We hope nothing has happened there. Nothing new except the one you knew. Every guy is dead and there is tension in the land. And we have all decided to go and see the Igwe. Oh, that's so thoughtful of you guys. And when are we planning to see the king? As soon as we mobilize the youth. As soon as we mobilize the youth. Oh, that's so nice. So when are we looking at it? We are looking at a day after tomorrow. That's next tomorrow. Yeah, yeah, yeah. You see, whatever we are doing has to be very quick. Yes. Because this land is no longer safe anyway. Exactly. Since we've concluded in seeing the king, why don't we tell the town crier so that he can announce it to all youth. Isikiba, I quite disagree with you. Because none of us have such rights. It is only the Igwe, all you know, that has such rights. Yes. It's okay. Whatever we're doing, we should be fast. Yes. Yes. I got it. Fresh from once. Shoma, shoma. Obedike. Odogo Woke. You need to hear the cry of your people. Yes. What benefit do you derive watching your people die every day by day? The gods have chosen you for this adventure. Wait. We can easily forgive a child who is afraid of darkness. But the greatest tragedy is when men are afraid of love. What is your grievous? Why are you backing off this journey? For me, for me, this meeting is over. That auch von Kanji initus. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!